Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre dio a luz un hijo al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado se alegraban con ella a los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre pero la madre dijo no debe llamarse Juan ellos le decían no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre entonces preguntaron por señas al padre que nombre quería que lo pusieran este pidió una pizarra y escribió su nombre es Juan todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían que llegará a ser este niño porque la mano del Señor estaba con él palabra del Señor Gloria a ti Señor queridos amigos estamos entonces con esta hermosísima lectura que es la continuación de estos días que estamos haciendo de una forma corrida el evangelio de San Lucas nosotros sabemos que este pasaje nos está narrando después de aquella promesa de que Zacarías tendría un hijo con su esposa Isabel con esto estábamos demostrando que el nacimiento de Juan el Bautista es un nacimiento fruto de lo humano de la relación entre Isabel y Juan en cuanto que entre el intermedio estaba también el anuncio del ángel a María y el nacimiento sin embargo es del hijo de Dios por obra del Espíritu Santo y luego estaba también el servicio María que una vez que engendra cuando engendramos a Dios y aquí entonces de nuevo nos vuelve de estos versículos 57 al 66 a narrar y a mostrar que Dios cumple con su promesa esta es una característica fundamental del profetismo si no es que sucede en ese mismo momento de la narración hay como un interludio hay otros pasajes entonces aquí se cumple y justamente estos versículos del 57 al 66 nos hace recordar esa promesa que Dios había dado por medio del ángel grabar él a Zacarías entonces aquí está la promesa que Dios había realizado por medio de ti para con su pueblo Israel y así ahora le quieren poner el nombre y todos opinan y todos dicen bueno se va a llamar el Dios que se acuerda de su pueblo Zacarías como su padre pero sin embargo dice no debe llamarse así tiene que tener otro nombre tendría que ser el nombre su nombre es Juan entonces todos dicen pero como esto no puede ser en la tradición de la familia y ahí entonces queridos amigos es cuando le preguntan al padre que nombre quería que le pusieran pidió una pizarra y escribió su nombre es Juan y así desde ese momento de nuevo Zacarías dice recupera la voz puede hablar nuevamente entonces queridos amigos esto es tan importante para nosotros entender que lo que Dios ha prometido a su pueblo se va a cumplir lo que Dios ha dicho a su pueblo y le ha enseñado y le ha dado los instrumentos para caminar por el camino de justicia ciertamente y le ayudará nos ayudará a cada uno de nosotros para llegar a nuestro objetivo obviamente entonces Juan es la ñandeña mañana estamos ya cercanos estamos por llegar a nuestro objetivo este día 23 con el domingo 24 el cuarto domingo y después ya será luego noche buena verdad y luego ya es la navidad es decir que ñanguajema es un amén ñanguajema lo esencial y lo fundamental de esta promesa del Dios que nos ama del Dios que nos quiere del Dios que está a nuestro lado así es que queridos hermanos pidamos hoy especialmente esta gracia maravillosa para cada uno de nosotros que podamos descubrir en nuestro caminar a este Dios que está acompañándonos continuamente y así entonces poco a poco nos hace entender cómo paso a paso él se va insertando lo importante después a pesar de que nosotros podemos pensar con nuestra cabecita no peán diga tú y peza peán ese bien bojera y por igual a babela y familia como que nosotros queremos anquilosarnos un poco en una tradición o en una vida nuestra de comunidad sin embargo el Señor nos abre una perspectiva mucho más amplia y ese que era mudo ahora entonces recobra cuando le damos en el clavo cuando nosotros llegamos a responder a lo que el Señor quiere nos liberamos aquel Zacarías que no creyó quedó mudo una vez que ahora proclama y dice no lo que el Señor quiere es esta novedad esta novedad de vida que es justamente el nacimiento que se llamará Juan este niño entonces nos volvemos a soltar a la vida porque estamos caminando por la verdad que así sea que así sea novedad 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 ¡Gracias!